Nessange Libro Mamá Por el Dr. Gerald Rifles En 1987, el horror llegó a Clifton Forge Lo hallado en el Bessia fue un misterio Las niñas quedaron marcadas Casi Annabelle ¿Acaso alguien estuvo cuidando de ellas? Sesión de imnoterapia número 6 Quiero que vuelvas a contarme la historia Quiero que vuelvas a contármela Sucedió hace mucho Una señora huyó de un hospital para gente que sufre Se llevó a su bebé Salpó al agua ¿Por qué conoces la historia, Victoria? ¿Mamá te la contó? Me la mostró ¿Cómo? En un sueño Continúa Ella cayó al agua Pero el bebé no ¿Por qué? Edith Brennan No lo sé ¿Qué puso pasarle al bebé, Victoria? No lo sé Mamá no te lo mostró Risco alejane Ella no sabe qué le pasó a su bebé Ella recorrió el bosque Buscándolo Lo buscó muchísimo tiempo ¿Y entonces? Nos encontró ¿Por qué lloras, Victoria? ¿Por qué está triste? Edith Brennan Solicito de oficial ¿Ella está triste o tú estás triste, Victoria? Registro público de Clifton Watch ¿Dónde está mamá? Solicitante Dr. Trev ¿Está aquí? Solicito de arrestos humanos de infantes ¿Me muestras a mamá? No va a querer venir ¿Por qué no? ¿Por qué sabe que usted mira? Llamada perdida de Annabelle Habla Annabelle Deja un mensaje después del VIP Vete al diablo VIP ¡Por qué le lloro ! ¡Por qué le lloro de abuelo! ¡Por qué le lloro S S